Bueno mi gente, ¿cómo están? DinaVlog503 les saluda. Mi gente chula preciosa en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado. Nosotros queremos decirle que andamos aquí en este hermoso y mágico lugar despidiendo nuestras vacaciones porque estos niños tienen que ir a la escuela. Ya tienen todas las tareas hechas. ¿Ribby, ya tenés todas las tareas hechas? Sí. ¿Ingri, ya tenés todas las tareas hechas? ¿Diego? Sí. ¿Vaya? ¿Madeline, tenés todas las tareas hechas? Margarita, ¿tienes todas las tareas hechas? Vaya. ¿Y usted, niña de la universidad, tiene todas las tareas hechas? Ya. Vaya. Yo. ¿Y vos, Mauri? No, mami. Hasta ronco habla, tenga pena, Mauri. ¿Va a aplazar el grado, muchachito? Es que le dijo a mami. Sí. Marisita, le quería decir. Uh, entonces andamos aquí despidiendo. Mami ya está entrando aquí un ciaño. Anda ronco. Igual que yo. Ajá, andan en, 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 han comido son popos, dicen en Oriente. Hemos comido son popos. Ajá. Ajá. Así es de que aquí andamos, andamos, vamos a cocinar un rico y suculento arroz y vamos a echar tortilla porque vamos a despedir las vacaciones de estos niños ya que se han portado muy bien. Así es que aquí andamos en este lindo y hermoso lugar. Vamos a hacer unas ricas y suculentas tortillitas a comer un rico comidita. Gracias a Dios que nos proveen nuestros sagrados alimentos y a usted a la hora que los va a ver este videíto. Muchas gracias. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Miren, vaya, miren. Así nos quedó el arroz. Aquí tenemos el pollo y aquí tenemos las tortillas. Ya vamos a repartir y esto está rico y sabroso. Bye. Ahora vamos a comer. Vamos a comer, gracias a Dios. Vamos a hacer esta comidita rica. Así que buen provechito. Sí, tres. A los chiquitos una. Ajá. Vaya. Te han portado. Te han portado. El almuerzo, el almuerzo. El almuerzo a comer. La comidita bendito Dios por nuestros sagrados alimentos que Dios nos provee de este rico arroz. Gracias. Vaya. Si quieren más tortillas vienen a traer. Bueno, ya bajó. Pila, pila. ¿Cómo? Hacer pila. ¿Qué le ponemos a él? ¿Cualquiera, cualquiera? ¿Cualquiera? Ay, así. Así es, mi gente chula, preciosa. Gracias por acompañarnos en todo momento. ¿Cómo? En todo momento, por estos ricos y deliciosos almuerzos que vamos a disfrutar en este momento. Gracias a Dios. ¿Quieres más tortillas? ¿Quieres más tortillas, más arroz vienen a agarrar? Sí. ¿Ven para acá, para mí? ¿Ven? ¿Ven? Más tortillas, más tortillas, más arroz vienen a agarrar? Sí. 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 Gracias. ¿Aquí lo voy yo? No, oye, belleza. Vaya, gracias. Para que coma, ¿verdad? En abundancia. ¿A él que le ponemos? Cualquiera también, igual. Sí, cualquiera. Uno. Vaya. Vaya. ¿Cómo lo voy? Sí, come poquito. ¿Para usted? El suyo. Vaya. Vaya, mira. Vaya, ahí está. Vaya, vaya. Vaya, ahorita van en este momento, voy a agarrar yo la mía. Voy a traer. Vaya. Gracias. Siéntase, Cande. Díganle allá por dónde va a sentar, muchachos. Bueno, allá están todos saboreando sus ricos y sabrosos alimentos. No, falta uno. ¿Quién? Y así disfrutamos nosotros nuestros sagrados alimentos regaditos porque está pegando sol. Está, está, está pegando sol. ¿Cómo se sienta la comida, Mauro? ¿Cómo se sienta la comida, Mauro? Está buena. Está buena. Está buena. ¿En los ríos es mejor? Está buena. Está buena. ¿En los ríos se tome mejor? ¿En los ríos? En los ríos se disfruta más la comida, a ver por qué será. Y acá sí le decimos adiós al río. Ya. Después de esta saber hasta cuándo vamos a tener vacaciones porque hoy le hemos dado duro al río. Pero sí hemos venido a disfrutar. Y gracias a Dios. ¡Vivan las vacaciones, muchachos! La última. ¿La última? No, después viene la de... La de... La de... La de... La de... Agosto, ¿verdad? Agosto. No, después viene la de Agosto, Julio. No, bueno, en general, yo nunca había disfrutado una vacaciones como esta. O sea, todos recibiendo los angelitos, las angelitas, yendo al río, bañando, comiendo, cocinando. Muy bien, mamá, muy bien. Me da de todo. La... La salsa. Y ahora más salsa. ¿Qué le lleva todo? Y esa cosa es rica, cosa rica. Normalmente en el río siempre siente bueno en quejado que comas una con frijolitos y sal. ¿Cómo está rico este chilito, mía? Ni jalapeño. Tenía un hambre de lo bueno. Sí. Está picante. Pero tienes que vaciarlo en un vaso. Tienes que vaciarlo en un vaso si vas a beber. Está el... Está haciendo un vientecito bien bueno también. Me siento feliz de vacaciones a los que lo hayan disfrutado. A los que vinieron al país. A los que no pudieron venir, pero en el futuro van a venir. También. Uy, uy, el sombrero se me va. Hay más tortillas y más arroz. Está buena la comida, mi chico. No me van a decirle por qué comen parado. Ajá. ¿Estamos en el campo? ¿Estamos en el campo? ¿Estamos en el estado parado? No, ajá, ¿no? Y siempre, normalmente, entres le decían a uno, las mamás o las abuelitas, que come parado y le van para la comida para las patas. ¿A mí decían? No pasa de la panza. No pasa de la panza. Ajá. ¿Cómo la pasa de las patas? Pero uno no cree en eso. ¿Todo lo que trabajan así es? Todos los que trabajan, comen parados. O sea, normalmente, todo y todo. Hay unos lugares que le dicen, sentate. Ajá. Pero. Pero normalmente no es así. Trabajando y comiendo. Ajá. Bocado, me he comido y caminando, atendiendo a los clientes. Está bueno esta comida. Está bueno. Está rico el arroz, también. Bien sabroso. Nosotros, bendito Dios, le hemos dado el uso al río. Hemos disfrutado, gracias a Dios. Nos permite estar. Nos permite estar aquí sanos. Rodeados de amistades. Rodeados de nuestras vecinas. Rodeados de toda la linda comunidad que nos rodea. Riquísimo, riquísimo esta comida. Les aconsejo que vengan a dar un tour por estos lugares. Y no es difícil de hacerse esta comida. No. Es fácil. Es fácil. Echamos las tortillitas. Pero el camino no lo esperamos, Tina. Tengo una suscriptora suya y le digan que yo le ir a comer ahí. Sí, tal. Le damos las indicaciones, vengan para acá y llega. Bien fácil. Así es que siempre agradecerle a Dios porque ustedes también nos acompañan. Muchas gracias por siempre acompañarnos, por siempre andar con nosotros. En todas nuestras cosas. Hay veces que aguantamos hambre, vean, por andar haciendo la vida cotidiana uno de los quehaceres. Pero hay veces que comemos bastante también, gracias a Dios, con nuestros alimentos. Y me da los pellejitos, don Mami. ¿Los dañinos? Sí, pero me gusta. ¿Va? Uh-huh. Uh-huh. Esto está bueno, la pinta. Mmm, qué deliciosa. ¿Pues sale de un pa? No. La vez pasada traje frijoles, traje un pejito de queso, crema, pero me la tocó llevármela de vuelta. ¿Esto es de los pellejos? Uh-huh. Los pellejos doraditos que ya se da un mago y mire. Qué bueno, por ahí. Uh-huh. ¿De verdad, la verdad? ¿Cómo te llaman esto? ¿Quieren más tortillas, más arroz? No tengan pena, nada más. ¿Ven a comer más, pues, Mauri? Mauri, me está preguntando, ¿Puedo hacer es, Mauri? Uh-huh. No traje. Porque ya en otras ocasiones ya traje. Espérame. Y me los he llevado de regreso. Aquí estamos disfrutando, comiendo, gracias a Dios. Por ahí está mi hijo. Por aquí estoy yo, está bien rica la comida, vieran. Hasta pan, ando el churute ese del dombrero. Pero es que la comida está rica. Usted, y más en el agua, a uno le da hambre. Le da hambre. Miren qué rico está esto. Miren, les cuento. Yo no sé por qué será que en el río uno siente todo bien bueno. Aunque fuera limones y sal, ¿vea? A uno en el río se siente bien rica la comida. Sí, comanda, Mauri, miren, a ver. Miren, Mauri. Uy, uy, Mauri, ¿por qué anda así? Hay las espinas, Mauri, ten cuidado. Rica la comida, Mauri. Sabrosa ha quedado. Ah, ¿me la va a dejar? Miren yo. Mmm, miren cómo me dejan agua. Sí, agua del cántaro, Mauri. Porque no trajimos, Mauri. Bueno, ahí hay la pichinga, la parte de Riven, hay una pichinga, ¿ve? Hasta Riven. ¿Está buena la comida, va, Riven? ¿Estuvo buena la comida, muchachos? Vaya, vaya. Gracias a Dios por nuestros sagrados alimentos, que uno no sabe qué va a comer mañana, en la tarde, en el almuerzo, o en el momento, vea. Dios le provee. ¿Ya no quieres tu cote de tortilla? Mmm, bueno. Es que no. ¿Por qué? La verdad. ¿Se llenó? Si quisiera una fruta. Ah, debería de traer este racimo guinello. Algo así. Y los da. Generalmente, no cuando viene al río. ¿Tú no vas a otra? ¿Un vaso? Un vaso. Un vaso de un vaso. Ahí hay mango. Ahorita les enseño a ella. Miren. Ahorita voy a enfocar. Aquí andamos vaso. Y aquí andamos mango. Ah, yo no tengo mango. Y miren lo que ando aquí. Y yo no les voy a decir para qué ando esto aquí. Espérenme. Y ustedes me adivinan qué voy a hacer yo, si ando esto. ¿Qué crees vos, Mauri? Te pregunto. ¿Una manganeada? No, si ando esa leche condensada, ¿qué pensás que voy a hacer? Arroz en leche. Eso. Vamos a hacer arroz en leche aquí en el río. Tengo deseo de comer arroz en leche aquí en el río. Y les voy a enseñar. Miren las ricas y suculentas pescaditas que no las ven, vean. Por ahí andan, pero no se miran. Ay, no se esconden de ustedes. Les tienen. Tan uraña. Vaya. Gracias. Vaya. Con este videíto los vamos a ir despidiendo. Se cuidan. Muchas gracias por todo. Allá están para los chuchos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Sí, todas hablando. Muchas gracias por todo. Se cuidan. Yo voy a seguir comiendo. Buen provechito a la hora que nos va a ver. Y gracias por siempre estar ahí dejando su lindo like, su lindo comentario y su hermosa vista. Gracias, familia linda, por siempre estar con nosotros en todo momento, en todos los lugares que andamos. Así que buen provechito. Salud.